Se me perforan los tímpanos de la explosión, o sea, se me quema el pelo, estás en el filo de la navaja y en ese momento yo caí del lado de la vida. El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados de ETA anunciaban el cese definitivo de la actividad armada. Se ponía así fin a más de cuatro décadas de terrorismo que han atravesado de dolor la historia de España. La película documental El fin de ETA recupera desde el rigor la historia de un grupo terrorista que asesinó a más de 800 personas desde sus orígenes hasta el abandono de las armas. El fin de ETA. Mañana, a las 10 y cuarto de la noche, en TPA.